La actividad la encuentro muy importante, estamos hablando de vino en la zona tradicional de vino de Chile y con gente de esta zona. Muy, muy importante y además con mucho proyecto futuro, con mucha pasión y con mucha propiedad. Como decía antes, es gente de la zona, productores de la zona, expertos de la zona, que nos enviamos a Pedro Parra, un experto de nivel mundial, que nació en Concepción y está peleando para que Concepción y la zona sur sea un competidor de la Liga Mundial.